Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Y para dar inicio a esta sesión, siendo las 9 horas, se da inicio a la primera sesión del Consejo de Irante Estudiantil de la Ciudad de Paraná del año periodo 2019, con la presencia de 15 señoras y señores concejales. Bueno, para mí es un honor, sobre todo las cosas, tenerlos a ustedes acá, a todos ustedes alumnos, a todos los docentes, a todos los que los acompañan, a sus asesores, a la concejal Sosa, Cristina Sosa, quien pido por favor para que la identifiquen, ella es concejal del Bloque del Frente para la Victoria, de nuestros 15 concejales hoy actuando. Al secretario de la Juventud Provincial, doctor Nicolás Matiu, muchas gracias por venir. A la coordinadora del Senado Juvenil Entre Riano, licenciada Ingrid Denning, muchísimas gracias por venir. Al licenciado Gustavo Tarragona, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, muchas gracias por venir. Y felicitar a todos los miembros del Consejo Liberante de empleados de esta institución, que tanto uno quiere, que han trabajado en este Consejo Liberante Estudiantilio y serán también reconocidos porque es nuestra última edición en el trabajo conjunto. Les comento que acaban de conectar, ya estamos en una transmisión en vivo por YouTube, así que la pueden seguir y las pueden ver, a quienes hoy no pudieron estar en este pequeño recinto. Y bueno, que sea para bien, muchas gracias por venir. Vamos a empezar pidiéndole a todos que se pongan de pie para irse al pabellón nacional, invitando a los estudiantes del Instituto San José Obrero de 1994, que está seleccionado en esta sesión preparatoria para poder irse al pabellón nacional. Por favor, sirvanse a acercarse. Los tres, si quieren. Muchas gracias, chicos. Ustedes saben que acá, entre los grandes, en el Consejo Estudiantil, en el Consejo en general, usamos una sola parte de Aurora, porque nuestro mátil es pequeño, pero nuestro corazón es grande. Pero ahora, como el jueves es el Día de la Bandera, venimos tratando de, en este mes de junio, Día de la Bandera, tomarnos el tiempo para hacerla completa. Así que muchas gracias por su silencio. Quiero dos datos, dos cuestiones. Ustedes saben que este es nuestro último año de la gestión, la gestión de los concejales y de la presidencia y de la municipal, como la vicepresidencia municipal, que es la que yo ejerzo, dura cuatro años. Ya tenemos autoridades electas y el 10 de diciembre terminamos nuestra gestión para que, de gobierno, porque el Estado continúa en manos de quienes la gente volvió a elegir. Este Consejo de Liberantes, si no está presidido por la viceintendente, en este caso, y la que viene también, gracias a Dios, es una mujer, así que estamos recontentos porque así sea, representa la diversidad de Paraná. Acá ustedes son de todos los colegios. Cuando venga el nuevo Consejo de Liberantes, va a repetir en bloques, como se llaman cada uno de los representantes de los frentes o partidos políticos que se presentaron, esa diversidad de la ciudad, en términos de sus intereses, en términos de la forma de pensar, en términos de sus ideas, en términos de proyectos de vida. Esta caja de resonancia, que es el Consejo, que requiere esta forma de verse frente a la sociedad de Paraná, deja en cabeza de cada uno de ustedes y sus docentes, este proyecto que esperamos continúe y seguramente va a continuar, porque prepara la dirigencia, no para la próxima elección, sino para la próxima generación. Mejorar la institucionalidad, fortalecerla, y de muchísimas maneras proyectar las ideas de cada uno en algo que nos supere, abandonando por ahí las ideas particulares para pensar en una trascendencia del Estado mucho más importante de quienes hoy lo conforman. En ese sentido y con esa responsabilidad, nos es sumamente grato recibirlos a ustedes y a sus docentes por el tiempo que se han dedicado para sus proyectos, por el trabajo que han generado en la selección, tantas escuelas que... 23 escuelas para quedar 15, todas con cuestiones, desafíos importantes, seleccionar cuáles son los proyectos que iban a quedar, pero son la cantidad de mangas que tenemos. Y ahora les toca a ustedes en altercer ese rol. Siempre tengan presente esto y es algo que se replica también en otro proyecto de participación ciudadana que tiene el Consejo Deliberante. La sesión es formal, pero no es solemne. Es formal porque tiene métodos y procedimientos, pero no es una misa, no es sacramental. Pueden aflojarse. Tiene la seriedad del rol que cada uno toma, pero pueden aflojarse y disfrutarlo. Porque es un momento que ustedes ya después terminan la escuela para aprender. Es como el otro día estaba la bandera de esta cita de que no ganamos, nunca perdemos, ganamos o aprendemos. Estamos acá para aprender. Así que relájense, traten de disfrutar este momento. Yo... vamos a entrar en la parte de juramentos y es un momento muy importante porque todos asumimos nuestros cargos con esto, ¿no? Es un momento para recordar esta promesa de por qué hacemos lo que hacemos. Y sostenerla cuando vienen los tiempos difíciles es la cuestión. El desafío es llevarse bien con los que piensan distintos y el desafío es sostener la palabra cuando las cosas se ponen complicadas. Cuando las cosas son fáciles, todos sostenemos las palabras. Pero esto de dar la palabra, pues, bueno, viste, pero me pasó tal cosa. Y bueno, justamente ahí es cuando yo confiaba en que vos ibas a hacer lo que tenías que hacer, tu responsabilidad. Yo, si ustedes me permiten, y aún fuera de... aprovechando esta falta de solemnidad, hay cuatro representantes adultos de la política y del mundo social paranaense que a mí me gustaría, si ustedes me permiten, darles cinco minutos abusando de la brevedad para que se dirijan a ustedes. Primero, porque se hicieron en el momento de venir. Y quiero que sepan que es un mimo, porque yo les agradezco de corazón, porque nosotros invitamos a las autoridades y nos alegra mucho que hayan venido. ¿Sí? Y segundo, porque seguramente tienen algo para enriquecer de todo lo que ustedes van a decir o van a estar acá, porque cada uno ha logrado su experiencia a partir de distintas formas diferentes. Así que si nos conceden, vamos a invitar a los cuatro invitantes. Si usted me permite, Nicolás, ¿quiere ser el primero? ¿Usted representa? No, la concejal, nosotros la vamos a dejar para lo último, porque ella es parte del inventario de este lugar y es como autoridad electa. Preséntese y usted tiene la palabra. Bueno, ¿cómo están? Bien. Mi nombre es Nicolás Matiu, yo soy Secretario de la Juventud de la Provincia actualmente. Como recién decía Josefina, uno de los próximos concejales a partir de diciembre. Y la verdad que me sorprendió hablar, no tenía pensado que quería venir a acompañarlos. Hace algunos años fui coordinador del Senado Juvenil, o sea que conozco en un caso similar una iniciativa como este programa y sin duda que uno apuesta a un programa como este en el cual lo que hacemos es familiarizar y mostrar el funcionamiento del Poder Legislativo, tanto provincial como municipal. Y creo que está muy bueno que estudiantes secundarios se involucren, participen, sepan que pueden formular sus proyectos, que puede un concejal lo puede tomar y ese proyecto se puede llevar a cabo, se puede hacer realidad. Así que desde mi lugar, felicitarlos que hayan tomado la iniciativa de participar. Agradecer a los docentes porque muchas veces los chicos tienen ganas de participar, pero siempre para cada programa educativo necesitan un docente que los acompañe y no en toda la escuela, hay que decirlo, no en toda la escuela hay docentes que tienen tiempo de dedicar horas fuera de clase para que ustedes puedan estar acá. Así que chicos, felicitaciones, gracias a los docentes y felicitaciones por el esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al concejal. Bueno, el año que viene, los que estén ahora en quinto ya saben a dónde ir a recurrir, va a continuar en este Consejo Adelante. Ingrid. Bueno, buenos días. Soy Ingrid, de Senado Juvenil. La mayoría los conozco, de alguna forma u otra nos hemos cruzado en la escuela o en el Senado Juvenil. Como dijo Nico, el Senado es en toda la provincia, es una oportunidad muy importante y como recién hablábamos con Gustavo, yo estudié Ciencias Políticas y para mí que haya tanta participación política de los jóvenes significa que hay un interés en mejorar las cosas. Es un fiel reflejo de lo que les pasa a ustedes y lo que quieren cambiar. Programas como Consejo Deliberante y como Senado Juvenil buscan que ustedes tengan una voz, que esa voz se escuche y puedan hacer algo con eso. Sí, porque lo que nos encontramos siempre es que nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos y tenemos algunas oportunidades como Consejo Deliberante o Senado Juvenil para presentar estas propuestas y llevarlas adelante. Quizás no se solucionan con lo que estamos presentando en el Consejo o en el Senado, sino que se pueden solucionar con otras gestiones. Lo importante es hacer escuchar la voz y los felicito por eso, felicito a los docentes que están acompañando estos proyectos, que es muy importante el acompañamiento y se generan lazos que después no se van a olvidar cuando terminen la escuela. Así que felicitaciones, felicitaciones a todo el equipo de Josefina que han hecho un gran trabajo y gracias por invitarnos y tenernos en cuenta. Muchas gracias, Ingrid. Gustavo. Bueno, ya me he presentado, pero nuevamente sumarme a las palabras de quienes me antecedieron. Charlábamos hace un ratito atrás también con Ingrid, que fue alumna mía, digamos, esto demuestra un poco lo viejo que estamos, pero en todo caso, felicitarlos, alentarnos a la participación. Por ahí hay un preconcepto quizás en el mundo de los adultos de que a los jóvenes, como ustedes, no les interesa la política. Yo creo que esta es una muy cabal demostración, al igual que la experiencia del Senado juvenil, de que no es así. Y como también me sumo a las palabras de quienes me antecedieron. La política es una actividad absolutamente noble que por ahí puede estar desprestigiada en cuanto a algunos exponentes, pero eso no debería ser, digamos, motivo para que nuestras fuerzas y nuestras capacidades no sean, digamos, enfocadas a esta cuestión. Felicito a la doctora Etienneot y a todo su equipo también por la gestión que vienen realizando y los aliento a seguir básicamente en esta misma senda. Gracias también a los docentes que se han involucrado mucho con esta experiencia. Muchas gracias, Gustavo. Les cuento que Gustavo va a hacer un trabajo justamente para presentar sobre el Consejo Deliberante Estudiantil de Paraná en general, ¿no? Así que van a ser protagonistas, si Dios quiere, de un trabajo que es muy bueno porque después se publican y esto es fuente para que otros repliquen en otros lugares. Sepan que cuando nos juntamos con los viceintendentes de otras ciudades de Entre Ríos, no todas tienen Consejo Deliberante Estudiantil y nos miran sorprendidos en Córdoba cuando estuvimos también lo mismo. Es un proyecto sumamente interesante y si ustedes lo conversan, pero así como se dan muchas de las ciudades de ustedes, muchos proyectos, yo tengo mi hija de su edad y tanto este como el de ONU, el de los alegatos que hubo en UCA el otro día, el Senado Juvenil, son una cantidad de oportunidades que tienen ustedes para prepararse para la vida profesional, para saber qué carrera elegir, para saber dónde quieren dedicarse, cuál es su llamado. Así que una cantidad de oportunidades es que quizás nosotros no tenemos y por eso nos sorprende ver la cantidad que son y cómo se enganchan con esto. Así que bienvenido sea. Y bueno, como última, pero no por eso menos importante, vamos a invitarle a la concejal Sosa, que este es su último periodo, después de tres periodos, como concejal de la ciudad de Paraná. Es una persona que tiene mucha experiencia y historia y siempre nos acompaña institucionalmente. Así que muchas gracias también por estar. Concejal tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días a todos. Yo soy Cristina Sosa, represento al Frente para la Victoria. En este momento hemos actuado durante este periodo como oposición. El resto de los periodos, yo hace tres periodos que estoy funcionando aquí en un cargo electivo, un cargo que en definitiva para mí ha representado nada más ni nada menos la confianza de los ciudadanos de Paraná a través de su voto. Por eso, queridos chicos, queridos docentes, me atrevo, como la señora dijo, aquí debo ser la más antigua, la más veterana, a compartir con ustedes algunas cuestiones. En primer lugar, lo que ha sido mi desvelo, mi rol, mi función con compromiso, porque eso tiene que ver con la devolución que uno le deja a los ciudadanos. Y aquí se han mencionado tres herramientas muy valiosas. En primer lugar, el lugar de ustedes, la posibilidad de hacer proyectos. Proyectos que no únicamente sean reclamos. En la Municipalidad de Paraná, a ustedes le van a golpear una puerta como concejales y seguro que va a ser un reclamo. Yo los invito a que además de reclamos, tengan propuestas en positivo. Propositivas. Que tengan la mirada larga para mejorar la ciudad. También tenemos una herramienta muy valiosa, y es lo que acontece aquí, que es el voto. A través del voto, ustedes pueden evaluar la acción de los concejales y de los funcionarios. Y por último, también aquí vimos otra, asistimos hoy a otra herramienta, que es una encuesta, ¿sí? Es un trabajo muy serio que se vaya a ver adelante para ver qué resultado da esto del Consejo Deliberante Estudiantil. Queridos chicos, los invito a que juntos podamos demostrar en estas sesiones del Consejo Deliberante, ustedes y nosotros, lo mejor que sabemos hacer. Que tengan una feliz estada, feliz vida, y quiero agradecer a la señora Presidenta, Josefina Etienot, porque en verdad nosotros pertenecemos a partidos distintos. Pero a pesar de eso, durante estos cuatro años, ha demostrado una amplitud política que realmente tiene que ser ejemplo para ustedes y para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y feliz desempeño. Muchas gracias, concejal. Bueno, ahora arrancamos con el protagonismo de ustedes. Muchísimas gracias por estar. Yo por ahí omití decirlo. El secretario del Consejo Deliberante, el doctor Rodrigo de Vinar, trabaja conmigo hace cuatro años y fue electo por medio del cuerpo, por votación del cuerpo, para ocupar este rol. Así que para él, que es el director con las chicas, con Sandra Frías, Natalia Maldonado y Luis Malvacio del equipo del Consejo Deliberante Estudiantil, le pido para ustedes una... Ay, perdón, y con... Pero le voy a presentar. Y Daniel Dendaro, que es el prosecretario, que es empleado del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná desde hace 30... Va a cumplir 40 años como empleado de la Municipalidad de Paraná y 36 en el Consejo, porque acuérdense que en el 83 volvió el Consejo Deliberante, porque estaba la dictadura antes, así que no había Consejo Deliberante. Él viene de antes y después pasa a este lugar. Y en nuestra gestión, nos parece, como es el empleado más grande y eficiente, no solamente era uno de los que mayor antigüedad tenía, sino de las personas que más sabe, porque es el director del área de comisiones que ustedes van a trabajar, lo invitamos y le propusimos, y nos alegró el corazón que aceptara, ocupar este rol de prosecretario durante nuestra gestión para cerrar una carrera espléndida que ha tenido como empleado del Consejo Deliberante y como modelo de lo que es y lo que debe ser el ejercicio de la función municipal. Así que para todo ese equipo, porque también integra el equipo del Consejo Deliberante y Estudiantil, les pido un aplauso y muchas gracias a todos. Felicitaciones. Bueno, muchachos, el sistema es así. Yo voy a ir convocando a cada una de las escuelas y ustedes eligieron un juramento y van a jurar esta pertenencia a sus bancas, al ejercicio de sus bancas. Terminamos el juramento de las bancas, vuelven a tomar asiento cada uno y vamos a invitarlos a las autoridades, o sea, el que va a cumplir el rol de presidente, la que va a cumplir el rol de presidente, secretario y prosecretario. Y ahí nosotros ya nos retiramos y les dejamos para que se arreglen. Hagan de esto una gran jornada y la rompan. La idea es que esto que les decía, nosotros llevamos a los barrios a la gente y ustedes entiendan que esto tienen que disfrutarlo. Es un proyecto, suéltense y cuando presenten sus proyectos, anímense, sonrían en las fotos, tenganlo como recuerdo, anímense, no pasa nada, más papelones de lo que hemos hecho nosotros tres acá, les aseguro, les aseguro que es imposible. Así que traten de soltarse y de disfrutar este momento porque si no se pierde, se pierde la formalidad. Bueno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del reglamento interno del Consejo Deliberante Estudiantil, se procede a la toma de juramento de los concejales estudiantiles electos. Instituto Privado William Morris, pase al frente el concejal titular Acebal Matías Nicolás, concejal suplente Casiahue Martina y asesor Villegas Cura Agustín. Los ponemos acá arriba, no porque queremos, sino para que se puedan ver entre todos, para que puedan verlos y tengan sus padres también y para poder sacar una mejor foto del momento. Así que, tranquilos. Matías Acebal, Martina Casiahue y Agustín Villegas Cura, juráis por la patria, Dios y por el establecimiento al que representan, desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesor, respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios. Sí, juro. Sí, así no lo hicieran, que la patria los demande. Un aplauso. Gracias. Vamos a sacarnos una foto si le queda al instituto. Invitamos a Sandra Frías, titular de la Dirección de Relaciones Institucionales del Consejo Deliberante a cargo del Consejo Deliberante Estudiantil a hacer entrega del diploma. Gracias, Sandra. Muy bien. Muy bien. Escuela número 15 de la Baxada del Paraná. Invitamos al concejal titular Saavedra Ángela Paola, al concejal suplente Torres Facundo y a la asesora Casal Yamina Lucrecia. Conría. Bienvenido. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Venga más acá. Ángela Saavedra, Facundo Torres, Camila Casal. ¿Juráis por la patria, Dios y por el establecimiento al que representan desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesora, respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios? Sí, juro. Si así no le hicieran, que la patria los demande. ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! Gracias. Colegio Italiano Galileo Galilei, invitamos a la titular concejal Kunz Elizabeth, concejal suplente Beltramino Bruno y asesor Campanini Luciano. Ya les dije lo que celebro, los colores, ¿no? Elizabeth Kunz, Bruno Beltramino y Luciano Campanini, ¿juráis por la patria, su honor y por el establecimiento que representan desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesor respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipio? Sí, juro. O sea, si no lo hicieran, que la patria os lo demanden. Invitamos a Luis Maloacio, integrante del Consejo Deliberante Estudiantil, a hacer entrega del diploma. Invitamos al profesor de la escuela también. Muy bien, Luis. Profesor, yo lo quiero saber. Muy bien. Instituto Privado, el Buen Pastor, invitamos a la concejal titular, Cabrera María Graciela, concejal suplente, Romero Alan Tomás y asesor González Sabrina Micaela. María Graciela Cabrera, Alan Romero y Sabrina González, juráis por la patria a su honor y por el establecimiento al que representan, desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesor respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios? Sí, juro. Si así no lo hicieran, que las patrias lo demanden. Invitamos a Daniel Lendaro, prosecretario del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, a hacer entrega del diploma. Gracias. Gracias. Instituto privado Juan XXIII, concejal titular Aguilar Yael Agustina, concejal suplente Castro Irina Andrea y asesor Chóvez Nicolás Ariel. Yael Agustina Aguilar, Irina Castro y Nicolás Chóvez, juráis por la patria a su honor y por el establecimiento al que representan, desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesor respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios? Sí, juro. Si así no lo hicieran, que la patria os lo demande. Invitamos a la concejal Cristina Sosa a hacer entrega del diploma correspondiente y también invitamos al profesor que se encuentre presente a recibir el diploma. Muy bien, salen las fotos. Escuela integral privada número 10, Melvin Jones, concejal titular Mena Arellano María Lourdes, concejal suplente Getig Daria Lucrecia y asesor González Diego. ¿Cómo le va, Presidenta? Getig no, espérenme un cachito que le tomo. María Lourdes Mena Arellano y Diego González, juráis por la patria a Dios y por el establecimiento al que representan, desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular y concejal estudiantil suplente, respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios. Sí, juro. Si así no lo hicieran, que la patria os lo demande. No, no, no. Invitamos a Sandra Streitenberger, subdirectora de ceremonial del Consejo Deliberante a hacer entrega del diploma correspondiente y a los profesores que se encuentran presentes a recibir también el diploma. Unos capos, todos los años vienen. Los tenemos. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Instituto Privado Martín Lutero, se invita al concejal titular, cura, Lucía Guadalupe, concejal suplente, Moyano Nahuel Matías y asesor, Schmidt Ojeda, Ruth Belén. ¿Cómo le está? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. ¿Cuánto de quinto? De quinto. ¿Los tres? Sí. Bueno. Luis Lucía Cura, Nahuel Moyano y Ruth Schmidt Ojeda. ¿Juráis por la patria, su honor y por el establecimiento que representan desempeñar fielmente el cargo de concejal, estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesora, respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios? Sí, juro. Si así no le hicieran, que la patria los demande. Invitamos a Claudio Gianelli, director de comunicación del Consejo de Liderante, a hacer entrega del diploma. Bueno, muy bien. Colegio privado Santa María del Rosario, invitamos al concejal titular, a Brad Joaquín Emilio, concejal suplente, jefe Fernando Javier, y asesor al sugaray Ailén Fiorella. Gracias. ¿Juráis por la patria, Dios y por el establecimiento que representan desempeñar fielmente el cargo de concejal, estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesora, respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios? Sí, juro. Si así no le hicieran, que la patria los demande. Invitamos al licenciado Gustavo Tarragona, director de Ciencias Políticas de la UCA, a hacer entrega del diploma correspondiente. Y también, si se encuentran profesores, los invitamos a que reciban el diploma. Instituto Privado San José Obrero, invitamos al concejal titular Erlein Valentina, concejal suplente Beltramino, Joaquín Emanuel, y asesor Bernardini Luciano Ariel. Hola. Todas tienen la bandera. Valentina Gerlein, Joaquín Beltramino y Luciano Bernardini, juráis por la patria, su honor y por el establecimiento al que representan desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesor, respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la Provincia de Entre Ríos y la Ley de Municipios. Sí, juro. Si así no le hicieran, que la patria los demande. Muy bien. Hola. Vamos a sacar otras fotos. Invitamos a Nicolás Matiu, secretario de la Juventud de la Provincia de Entre Ríos y concejal electo de la ciudad de Paraná, a hacer entrega del diploma. Y también invitamos al profesor, si se encuentra presente, a recibir el diploma. Muy bien, muy bien. Instituto Privado Santa Ana, invitamos al concejal titular, Viola Mailen, concejal suplente, Rabia Emiliano Gabriel y asesor, Grinovero Matías Julián. Hola, Boricés. ¿Cómo les va? Bien, sorpresa. Hola. Muy bien. Mailen Viola, Emiliano Rabia y Matías Grinovero, juráis por la patria, su honor y por el establecimiento al que representan desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesor respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la Provincia de Entre Ríos y la Ley de Municipios y la Ley de Municipios. Sí, juro. Si así no lo hicieran, que la patria lo demande. Muy bien, gracias. Invitamos a Ingrid Denning, coordinadora del Senado Juvenil, a hacer entrega del diploma y también convocamos a los profesores. Gracias. Instituto Sur, invitamos a aconsejar al titular Martínez Acosta Gian. Concejal suplente, Alcoa Sarsofios, Ailín Magalí y asesor Moreira Ayelén María del Rosario. He descubierto que es mejor sostener la hoja con esto. Me pesa mal. Jean Martínez Acosta, Ailín Moreira y Ailín Alcoa Sarsofios, juráis por la patria su honor y por el establecimiento al que representan desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesora respectivamente, haciendo respetar y respetando la constitución nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios. Sí, juro. Si así no lo hicieran, que la patria os lo demande. Invitamos al concejal Luis Díaz a hacer entrega del diploma y también a los profesores que se encuentran presentes en el recinto. Los convocamos. Gracias. Gracias. Muy bien. Escuela número 14, Paracao. Invitamos al concejal titular Alem, Jazmín Pilmaiken, concejal suplente Silván, Irina Nicol y asesor Vicentín Antonera María de los Milagros. Jazmín Alem, Irina Silván y Antonera Vicentín, juráis por la patria, Dios, y por el establecimiento al que representan desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesora respectivamente, respetando y haciendo respetar la constitución nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios. Sí, juro. Si así no lo hicieran, que la patria os lo demande. Gracias. Invitamos a Juan Carlos Rivero, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, quien también conformó la comisión evaluadora del Consejo Deliberante Estudiantil, a hacer entrega del diploma. Invitamos a los docentes presentes. Gracias. 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 Escuela número 28, Nuestra Señora de Guadalupe. Invitamos a concejal titular, Portillo María Claribel, concejal suplente, Martínez Micaela Estefanía, y asesor, Sanabria Darío Lucas Gabriel. Buenos días. Claribel Portillo, Micaela Martínez y Darío Sanabria. Juráis por la patria, su honor y por el establecimiento al que representan, desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesor, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios. Sí, juro. Si así no le hicieran, que la patria lo demande. Gracias. Invitamos a Nelly Dabaldés, directora de mesa de entradas del Consejo Deliberante, a hacer entrega del diploma, y convocamos a los profesores. Nelly es de esas personas que siempre están. Ustedes van a cualquier lugar y se la encuentran a Nelly, tiene una mesa de entrada en la ciudad de Paraná completa. Vos pasás por un lugar y está Nelly. Así que mírenla bien porque la van a reconocer en todos lados, nuestra directora de mesa de entradas. Una foto linda ahí. Muy bien. Muchas gracias, profe. Instituto Privado San Francisco de Borja. Convocamos al consejal titular Basso, al Dana Antonella, consejal suplente Folmer, Dana Jazmín, y asesor Almirón, Elías Adrián. Bueno, yo estaba en Acción Católica, nos pasaban el trapo los de Borja, los de Borja y los de Santa Teresita, nos pasaban el trapo. Aldana Basso, Dana Folmer y Elías Almirón, juráis por la patria, su honor y por el establecimiento al que representan, desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, concejal estudiantil suplente y asesor, respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia, Entre Ríos y la ley de municipios. Sí, juro. Si así no le hicieran, que la patria lo demande. Muy bien. Gracias. 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 Convocamos nuevamente a Ingrid Denning, coordinadora del Senado Juvenil, a hacer entrega del diploma. Gracias. Muy bien, muy bien. Colegio Privado Paranaja School. Invitamos al concejal titular, Gareis Nahuel Julián, concejal suplente, Chávez Julieta Antonella y asesor, Aumazane Laureano. Nahuel Garéis, Julieta Chávez y Laureano Aumezane. Juráis por la patria sonora y por el establecimiento al que representan, desempeñar fielmente el cargo de concejal, estudiante titular, concejal estudiantil, suplente y asesor, respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios. Sí, juro. Si así no le hicieran, que la patria lo demande. Aumazane, no era tan difícil. No, no soy. Venga, me da. Convocamos nuevamente a Nicolás Matiu, concejal electo de la ciudad de Paraná y director secretario de la juventud de la provincia de Entre Ríos. Gracias. Gracias. Bueno, convocamos ahora las autoridades. Gracias. 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 Bueno, ya ahora juraron todos, agradecemos a todos y ahora viene la etapa donde van a jurar las autoridades del Consejo. Para esta etapa lo que vamos a hacer es que van a jurar acá abajo. Cuestión de que juran y ya suben la Presidente, el Secretario y el Prosecretario y permanecen ya en el estrado. Por eso hicimos este pequeño movimiento. Así ya queda conformada la nueva Presidencia de Consejo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del reglamento interno del Consejo de Agilidad de Estudio Ventil, se informa que las autoridades designadas por sorteos son Presidente. Presidente. Presidente, Mena Arellano María Lourdes de la Escuela Integral Privada número 10 Melvin Jones. Vicepresidente Primera Cabrera María Gracia del Instituto Privado El Buen Pastor. Vicepresidente Segunda Martínez Acosta Ayán del Instituto Sur. Secretaria Castro Irina Andrea del Instituto Juan 23 y Prosecretario Almirón Elías Adrián del Instituto Privado San Francisco de Borja. Vamos a ir haciendo el juramento por cada uno de los primeros de cada uno de los lugares. María Lourdes Usted es la primera. María Lourdes Mena Arellano Jurás por la patria Dios y por el establecimiento que representa desempeñar fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Durante Estudiantil respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional la de la Provincia de Entre Ríos y la Ley de Municipios Sí, juro si así no le hiciera que la patria nos lo demande. Presidenta Felicitaciones Bueno, de Presidenta a Presidenta le entrego su certificado como Presidenta del Honorable del Consejo de Durante Estudiantil edición 2019 Muy bien Vamos las chicas María Gracia Ella es la Vicepresidenta primera del Consejo de Durante Estudiantil Seguimos Quiero que sepan que me comentaba Rodrigo que la cantidad y no es que una sea mujer solamente pero uno celebra la cantidad de mujeres que hay en este lugar que no es un criterio del Consejo solamente sino que es de inscripción espontánea la participación así que a mí me alegra y más que sean autoridades así que felicitaciones porque de cinco hay tres bien en algún momento le vamos a dar algún cupo María Gracia Cabrera juráis por la patria su honor y por el establecimiento al que representa desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidenta primera del Consejo del Durante Estudiantil respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios si, juro si o si no lo hicieran que la patria los demande Convocamos a la concejal Cristina Sosa a hacer entrega del diploma Y completamos la línea de sucesión esto significa que son los reemplazos en la medida que haya ausencias con el Vicepresidente segundo del Consejo del Liberante Jean Martínez Acosta Jean Martínez Acosta jura por la patria su honor y por el establecimiento al que representa desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidente segundo del Consejo del Durante Estudiantil respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional la de la provincia de Entre Ríos y la ley de municipios si, juro si no lo hicieran que la patria es la de mano Convocamos a Gustavo Tarragona a hacer entrega del diploma A ver si quiere ir subiendo usted ya puede ir ocupando su lugar ustedes pueden ir ocupando sus lugares a las bancas Prosecretario Prosecretario Lendaro se puede acercar por favor Irina sería la secretaria ahí está si usted quiere venir de este lado Lendaro al lado de Irina así ustedes entregan los ahí está ellos serían los que van a acompañar a la presidencia como secretarios Prosecretarios del Consejo Liberante son los que constantemente están leyendo y llevando contando los votos el quórum los que van asistiendo a la presidencia en cada necesidad que tienen los que van diciendo que siguen el orden del día que ingresa que no ingresa y Lendaro que es el que sabe todo el reglamento de memoria así que para mí es una asistencia indispensable Irina juráis por la patria su honor y por el establecimiento Irina Andrea Castro perdón juráis por la patria su honor y por el establecimiento el que representa desempeñar fielmente el cargo de secretaria del Consejo Liberante Estudiantil respetando y haciendo respetar la constitución nacional la de la provincia entre Ríos y la ley de municipios si juro si así no la hicieran que la patria es lo demás convocamos al secretario del Consejo Liberante a hacer entrega del diploma muy bien puedo ocupar su lugar a la derecha de la presidenta se va armando el equipo Elías Adrián Almirón juráis por la patria su honor y por el establecimiento el que representa desempeñar fielmente el cargo de pro secretario del Consejo Liberante Estudiantil respetando y haciendo respetar la constitución nacional la de la provincia entre Ríos y la ley de municipios si juro si así no lo hicieran que la patria es lo demás hace entrega del diploma el pro secretario del Consejo Liberante Daniel Lendaro muy bien Elías te invitamos a ocupar tu lugar Bueno Bueno aquí tienen a sus presidentes secretarios y a sus secretarios tienen a sus concejales tienen que continuar este trabajo los mejores deseos en la jornada muchas gracias a todos los docentes y bueno desde ahora ustedes pasan a ser los protagonistas de este evento nosotros somos los testigos y el día de mañana espero que cada uno salga de acá sin poder callarse lo que vio y escuchó sino más bien replicando a todos lo bueno que es esta actividad y lo sano que es para la próxima generación de dirigentes de la Municipalidad de Paraná y de nuestro país así que muchísimas gracias a todos los que trabajaron y los mejores deseos a todos gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Presidente, el Consejo Deliberante Estudiantil por Secretaría se dará lectura al temario de la presente sesión. Uno, homenajes, dos proyectos ingresados. Homenajes, ¿quién se ha realizado? Levante la mano. Se le da la palabra al concejal Galileo Dalilei. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Presidente, por hacerme la palabra. En el turno de homenajes, me dirijo hoy a ustedes para conmemorar dos fechas de junio muy importantes para Italia y, por lo tanto, también para nosotros, ya que nuestra escuela, Galileo Dalilei, fue fundada por eminentes italianos. Una de estas es el 2 de junio, el cual es el Día de la República, ya que en esta fecha, en 1946, se realizó un referéndum institucional en Italia y se instauró la República como forma de gobierno, reemplazando a la monarquía. La segunda fecha que se destaca en este mes es el 3 de junio, el Día del Inmigrante Italiano, en homenaje al nacimiento del General Manuel Belgrano, reconocido por ser el hijo de un inmigrante, Domingo Belgrano y Peri, y de una argentina, María Josefa González Casero. Belgrano es el personaje histórico que sirve como sustento para la celebración de este día, un homenaje apropiado para conmemorar la inmigración italiana que dio origen a uno de los padres de la patria. Se puede decir con total certeza que en ningún lado la inmigración italiana marcó culturalmente y a fuego a una nación, como es el caso de la Argentina. El lenguaje, las costumbres, las comidas, la música, las danzas, llevan sus entrañables huellas. La celebración de este día es un merecido homenaje a los miles de italianos que durante dos siglos dejaron su patria natal para venir a estas tierras a forjar un futuro, formar sus familias y contribuir al crecimiento de Argentina a ser lo que es actualmente. Como merecido reconocimiento a los miles de inmigrantes italianos que residen en la República Argentina, el gobierno argentino estableció el 20 de septiembre de 1995, mediante la sanción de la ley 24.561, que el 3 de junio de cada año se celebre el Día de Inmigrantes Italianos. Muchas gracias. Se le da palabra a la Escuela de Avanzada. Hola, buenos días, Presidentes, Secretarias y Concejales. En el día de hoy, en nombre de la Escuela Avaxada del Paraná o manejada de la Ciudad de Paraná, la cual este 25 de junio cumple 205 años desde su acceso al rango de Villa a través de la Asamblea del año 1813. Debido a este homenaje, saco provecho también para comentarles un poco sobre nuestro proyecto, que trata también de la historia de la creación de la Villa, la cual es hoy nuestra Paraná, que comienza en Bajada Grande. Nuestro proyecto propone una ordenanza en base a reconstruir el valor sociocultural, histórico y patrimonial, tanto en Bajada Grande como en el barrio. Así sería un recorrido turístico para poder revivir el principio de nuestra historia. Se le da palabra a el buen pastor. Gracias. A la Juan 23 se le da la palabra. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, señora Presidenta, por la palabra. Como homenaje, nombramos. El 17 de junio se conmemora el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, el cual fue un militar y político argentino, que cumplió una destacada actuación en la Guerra de la Independencia de la Argentina. Durante seis años fue gobernador de Salta. Con escasos recursos libró una constante guerra de guerrilla, conocida como Guerra Gaucha, deteniendo seis invasiones de los ejércitos españoles, conservando así el resto del actual territorio argentino, libre de invasiones realistas. Muchas gracias. ¿Quién mató el homenaje que devuelva adelante la mano? Gracias. Se da la palabra a Martín Utero. Buenos días a todos. Gracias, señora Presidenta. Mi homenaje se trata del 19 de junio. Esta fecha quedó establecida por la ley número 10.220, que determinó establecerse el día 19 de junio como día de la bandera de la provincia de Entre Ríos. Fecha en que se recuerda el nacimiento de José Gervasio Artigas. Esta ley también establece que se debe recordar, además de la fecha en sí, su origen y valor como insignia en todos los niveles educativos. Muchas gracias. Se da la palabra a la Escuela Paracao. Buenos días a todos. El 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. El maltrato de las personas mayores es un problema social y mundial que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. Y es, por lo tanto, un problema que requiere la atención de vida por parte de la comunidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66-127, designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La celebración de este día sirve para que todo el mundo exprese su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. Muchas gracias. Se da la palabra el San José Obrero. Buenos días a todos y gracias por darme la palabra. Hoy quiero hacer un homenaje al 19 de junio, pero en 2015, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó observar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, el 19 de junio. Con el fin de concientizar sobre la necesidad de poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo y rendir homenajes a los que se han dedicado su vida a luchar para acabar con este tipo de delitos. La fecha fue elegida para conmemorar la adopción, el 19 de junio de 2008, de la resolución del Consejo de Seguridad y en la que el Consejo condenó la violencia sexual como una táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz. Muchísimas gracias. Se da la palabra Instituto Sur. Señora Presidenta, colegas y autoridades y a todos los presentes en el día de la fecha, me dirijo hacia ustedes con el propósito de hacer homenaje a la fecha del 19 de junio, que se celebra el Día de la Bandera de Entre Ríos en reconocimiento a José Gervasio Artivas, pues esta fecha coincide con la de su nacimiento. El pabellón entrerriano, celeste y blanco, con una franja de abolán roja, surge por el enfrentamiento de un federalismo auténtico en contra de un centralismo porteño en el año 1814 y fue adoptado en el Congreso de Oriente, llevado a cabo el 29 de junio de 1815, como un emblema del pensamiento republicano, democrático y federal para distinguir la Liga de los Pueblos Libres y la Federación. Posteriormente, fue adoptada por Francisco Ramírez cuando el caudillo nacido cerca del arroyo de la China creó la República de Entre Ríos de 1987 por vía de un decreto, es bandera oficial de la provincia. Dice José de Rodo, Artigas fue y es grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria y grande en el infortunio. Grande como para valorar a los débiles y a los olvidados, engrandeciéndolos a darle la meta y la razón a su existencia, grande en fin, para sobrellevar en el ostracismo y en la muerte y la tragedia, expiación de su grandeza. Muchas gracias. Se da palabra la Escuela Guadalupe. Queda otro homenaje que levante la mano. Se da palabra la Escuela Geicul. Gracias por la palabra, señora Presidenta. Es un honor homenajear a la presente Jornada de Consejo Deliberante la fecha patria del 10 de junio, siendo esta el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. En esta fecha se designó al primer gobernador argentino sobre las Islas Malvinas, el Honorable Luis Bernet. Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando el 3 de enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas, expulsaron a la población y a las autoridades argentinas establecidas y reemplazándolas por británicas. Muchas gracias. Se da la palabra la Escuela Murja. Buenos días para todos. Gracias por la palabra, señora Presidenta. Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse. Alude a la fecha 24 de junio. Nace Ernesto Sábato, escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Su producción se compone de solo tres novelas literarias. El túnel, que alude a héroes y tumbas, y Abadón, el exterminador. Sin embargo, figura entre los más destacados autores ya que renovó con sus técnicas narrativas. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra. Habiendo finalizado los homenajes, se pasan al ingreso de los impendientes de las comisiones. Expediente Sede número 369-2019 de A25. Ante proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantes Acebal Matías Nicolás, Casiabue Martina y Villegas Cura Agustín. Instituto privado D17 William Morris. Proponiendo la realización de talleres de primeros auxilios en escuelas de nivel secundario. Se dará la palabra... ...concejada Acebal Matías Nicolás. Señora Presidenta, me dirijo a usted con fin de expresar brevemente el proyecto que hemos presentado como institución. Dicho proyecto se trata de la realización de talleres de primeros auxilios en escuelas de nivel secundario, tanto de gestión privada como públicas, con el fin de capacitar a los estudiantes de dicho nivel para la incorporación de conocimientos en primeros auxilios, para poder actuar ante cualquier situación de la vida cotidiana, en la que la vida de los ciudadanos se encuentra en peligro. Sin otro particular, saludamos cordialmente. Pasa Comisión A. Expediente CDE número 371, 2019 de A25. Ante el proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Sávedra Ángela Paola, Torres Facundo y Casal Samina Lucrecia. Escuela Secundaria número 15 de la Baxada de Paraná, estableciendo el turismo como actividad de importancia social, cultural, económica y puesta en valor al barrio Bajada Grande. Tiene la palabra la concejale Sávedra Paola. Nuestro proyecto propone una ordenanza en base de reconstruir el valor sociocultural, histórico y patrimonial, tanto en Bajada Grande como en el barrio. En sí sería un recorrido turístico, en donde nosotros podríamos revivir el principio de nuestra historia. Pasa Comisión A. Expediente CDE número 374, 2019 de A17. Ante el proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Kunst, Elizabeth, Beltramino Bruno y Campanini Luciano. Colegio Italiano D206 Galileo Galilei. Creado el programa de compostaje domiciliario y comunitario para la reducción de residuos sólidos urbanos. Tiene la palabra la concejale Kunin Sávedra. Muchas gracias, Presidente, por hacerme la palabra. En la actualidad, un gran problema al que se enfrenta nuestro municipio y nuestro país en general es la gran generación y el posterior destino de los residuos sólidos urbanos, principalmente porque en Argentina no hay una política en torno a esto ni tampoco educación ambiental eficiente. Asimismo, otra gran problemática en nuestra ciudad es el famoso volcadero, el cual es un basural a cielo abierto que supone riesgos para el ambiente debido a que mucha de la basura se quema, así como también riesgos de salud para las personas que viven en la cercanía por la contaminación del aire. Hasta el día de hoy, la gestión de los residuos se ha centrado principalmente en un único aspecto, la eliminación de los mismos, o más bien, hacerlo desaparecer de la vista, a través de los basurales o rellenos sanitarios. Estas soluciones plantean serios riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas. No tenemos conciencia ambiental y la población de nuestra ciudad en general desconoce que en Paraná se generan aproximadamente 60 toneladas de áreas de basura, basándonos en datos de la planta de clasificación y tratamiento de residuos, la cual visitamos el mes pasado. De estos residuos, un 50% son orgánicos. La gestión de los residuos sólidos urbanos es uno de los grandes desafíos que la Municipalidad de Paraná debe afrontar en la próxima década, tanto desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental como de gestión económica y financiera, por lo que es prioritario impulsar otros sistemas de gestión de residuos en origen que permita reducir las cantidades que se destinan a disposición final. Consideramos que la mejor gestión de residuos es aquella que no permite que se conviertan en basura. Por ello, debemos considerar a los residuos como recursos y planificar sistemas sustentables de gestión y de disposición final a través de la práctica del compostaje doméstico o la implantación del compostaje comunitario. De este modo, la mayor parte de los residuos orgánicos se podría gestionar dentro del propio hogar o barrio con el consiguiente ahorro y beneficio para todos sus habitantes, reduciendo el porcentaje de basura en los basurales. El compostaje es un proceso biológico que permite que se transforme la materia orgánica en compost, el cual se utiliza como abono natural para las plantas y huertas y mejora las características del suelo. Se pueden compostar los siguientes residuos. Restos de comida y pan, cáscara y restos de frutas, verduras y hortalizas, restos de yerba, saquitos de té y café, cáscaras de huevos, papel de cocina usado con restos de comida pero sin productos químicos ni detergentes, hojas secas, restos de plantas de jardín y residuos de poda triturados, paja, pasto y césped. El proceso de compostaje puede llevarse adelante bajo las modalidades de proceso domiciliario, proceso comunitario y proceso domiciliario para establecimientos que generen residuos orgánicos similares a los hogareños y que se puedan compostar en el lugar. En el proceso comunitario, los vecinos y vecinas deberán hacer separación previa de la fracción orgánica en su domicilio y posteriormente depositarlo en la compostadora comunitaria y o los contenedores que la autoridad de aplicación determine. Los residuos admisibles deberán ser introducidos sin bolsa o en bolsa biodegradable en los compostadores o en las áreas de descomposición que se determinen en la reglamentación. La autoridad de aplicación decidirá qué áreas públicas se utilizarán para compostar, instalando los equipos e infraestructuras y facilitando los materiales necesarios. El proyecto de ordenanza contempla además que la municipalidad, a través de la autoridad de aplicación, que será la subsecretaría de ambiente sustentable, deberá realizar videos explicativos y una guía, los cuales deberán ser publicados en la página web de la municipalidad de Paraná, capacitando además a educadores ambientales para llevar adelante el ciclo de trabajo. Creemos de suma importancia el proyecto ya que su aprobación permitiría que se reduzca en un 50% el nivel de basura que llega a la planta que mencioné anteriormente, si esto es acompañado por una separación de residuos eficaz. Además, esto traería beneficios para los integrantes de la cooperativa de la planta, ya que si los productos reciclables no vendrían afectados por los residuos orgánicos, ellos lograrían venderlos a un mayor precio, transformando la basura en un recurso. Muchas gracias. Pasa comisión A. Expediente CDE número 375.019 de A16. Ante el proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Cabrera, María Gracia, Romero, Alan Tomás y González Sabrina Micaela, Instituto D168, El Buen Pastor, implementando tableros electrónicos en cada colectivo de todas las líneas de transporte urbano de pasajeros. Tiene la palabra la concejal Cabrera, María Gracia. Muchas gracias, señora Presidenta, por hacerme la palabra. Nuestro proyecto surge a partir del hecho de que el transporte público urbano de pasajeros debe ser accesible para todos e inclusivo. No solo para las personas con discapacidad, sino para todo aquel que necesite transportarse en colectivo y no conozca las paradas y los recorridos. Ya sean niños que van a la escuela, visitantes ocasionales de otras ciudades o personas mayores. También para los casos en que el colectivo va demasiado lleno y algún pasajero necesita consultar cómo sigue el recorrido. Por todo esto, es que buscamos implementar en cada colectivo, en la parte delantera interna y de manera que sea visible para todos los pasajeros, un tablero electrónico que indicará de forma escrita las paradas y el recorrido y el mismo también incluirá un ser auditivo con el fin de facilitar e incluir la información a las personas no videntes o con la capacidad visual reducida. Este sistema deberá estar unido al servicio de GPS de cada unidad a fin de ser preciso y correlativo en tiempo real de cada recorrido. Muchas gracias. Pasa comisión B. Expediente CDE número 376-2019 de A25, ante proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Aguilar Yael Agustina, Castrerina Andrea y Chóvez Nicolás Ariel, Instituto Privado Juan 23, regulando la disposición final de residuos de obra en nuestra ciudad. Tiene la palabra Aguilar Yael Agustina. Señora Presidente, gracias por la palabra. Me dirijo a usted para comentarle brevemente nuestro proyecto, el cual se trata de la disposición final de residuos de obra. La protección del medio ambiente y la inquietud por asegurar un desarrollo sostenible en las actividades vinculadas a la construcción en nuestra ciudad llevan a diagramar planes de prevención en vista de que los residuos de obra se convierten en agentes altamente contaminantes, dado que en la actualidad no existe un control sobre el destino final de los mismos. Son pocas las provincias que disponen normativas municipales que refieren a esta problemática y nuestra ciudad exhibe un creciente aumento de este tipo de residuos, siendo necesarias políticas que contribuyan de forma consciente a su control. En este marco, es finalidad de esta normativa regular la disposición final de los residuos de construcción. A tal efecto, se reglamentará la cantidad de desechos originados en estas actividades que tengan como destino final los arroyos o humedales y se incorporarán mecanismos de separación de los mismos y su transporte hacia donde corresponda. Muchas gracias. Pasa Comisión B. Expediente CDE, número 379, 2019 de C-17. Anteproceso de comunicación presentado por los concejales estudiantiles Mena Greciano, María Lourdes, IGETIC, Daira, Lucrecia, González Diego. Escuela Integral Privada, número 10, Melvisión, propiciando garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y o movilidad reducida a los distintos espacios urbanos de nuestra ciudad. Tiene la palabra el concejal Diego González. Señora Presidenta, me dirijo a usted para este proyecto, se llama Accesibilidad para el Tránsito en la Vía Pública. Número uno. Tengo... Tengo una... Tengo para la municipalidad una petición para que cumpla. Poner rampas para personas con movilidad reducida y discapacitadas. Con movilidad reducida sería mamás con bebés, personas con muleta o bastón. Y discapacitados son para... Con personas con silla de ruedas o andadores. Hay que los rentistas puedan tener las veredas en buen estado, para que las personas puedan transitar libremente. Sería sin baches, pozos o caños rotos. Vos doy por finalizar este proyecto. Gracias por escucharme. Pasa Comisión B. Expediente CD número 380-2019 de B29. Ante proyecto de resolución presentado por los concejales estudiantiles Cura Lucía Guadalupe, Moyano Nahuel Matías y Smith Ojeda Ruth Belén. Instituto D-267 Martín Lutero. Solicitado a través del área correspondiente la remodelación de lugares públicos del predio Ex Hipódromo de nuestra ciudad. Tiene la palabra Cura Lucía Guadalupe. Muchas gracias señora Presidente por cederme la palabra. Nuestro proyecto se trata sobre remodelar la plaza del hipódromo, que últimamente ha estado muy abandonado y hay mucha inseguridad. Entonces nosotros decidimos mejorar eso y proponer que pongan garitas para que la gente pueda ir y disfrutar el lugar sin tener el miedo de alguna corrupción. Después hay también mucha gente que va a ese lugar también para hacer ejercicios. Por ello decidimos implementar bebederos. Y también, como van muchos niños, remodelar los juegos para que los puedan disfrutar. Muchas gracias. Pasa comisionada. Expediente CDE número 381-2019-D-A-29. Ante el proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Abra, Joaquín Emilio, FL Fernando Javier y Azubaray Ailén Fiorella. Instituto D-91 Santa María del Rosario solicitando la construcción de un polideportivo multijuego en la plaza Mujeres Centrarrianas. Tiene la palabra... Abra, Abra, Joaquín Emilio. Muchas gracias, señora Presidenta, por concederme la palabra. Buenos días a todos. Nosotros presentamos este proyecto solicitando la realización de un predio polideportivo multijuego para desarrollar actividades recreativas y deportivas. Sugerimos su colocación en el terreno baldío ubicado entre las paralelas Ruperto Godoy y General Gervasio Artigas, localizado en la plaza de Mujeres Centrarrianas. Esperando realizar un aporte físico, psíquico y social a la población. Gracias. Pasa comisionada. Expediente CDE número 383-2019-D-A-29. Ante proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Erlein, Valentina, Beltramino, Joaquín Emanuel y Bernardini Luciano Ariel. Instituto D-94. San José Obrero. Solicitado se delimite y señalice la bicicenda y ciclovías en las arterías principales de nuestra ciudad. Tiene la palabra el concejal Erlein Valentina. Muchas gracias señora Presidenta por hacerme la palabra. Presentamos este proyecto de bicicendas y ciclovías en la ciudad en vistas del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. También por el efecto multiplicador de vida saludable y la regulación del tránsito, ya que el uso de bicicletas lo descongestionaría. Muchas gracias. Pasa comisión B. Expediente CDE número 384, 2019 de A-17. Ante proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles, Violán Bailén, Rabia Emiliano Gabriel y Grino Vero Matías Julián. Instituto D-99 Santa Ana, disponiendo la implementación de paneles solares en el Palacio Municipal y en el edificio municipal de Cinco Esquinas para reducir el consumo de energía eléctrica. Tiene la palabra. Tiene la palabra Viola Bailén. Buenos días señora Presidenta y a todos los presentes. Le agradezco por darme la palabra. El proyecto que presentamos se basa en la incorporación de paneles solares fotovoltaicos en el Palacio Municipal y en el edificio municipal de Cinco Esquinas, con el objetivo de reducir el gasto de energía eléctrica, generando un ahorro en la factura de la misma y disminución de la contaminación medioambiental. También buscamos fomentar el uso de energías renovables con este proyecto, generando un efecto multiplicador en la población. Muchas gracias. Pasa comisión A. Expediente CD número 385-2019 de A-17. Ante el proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantil Martínez Acosta, Gian Moreira, Ayelen María del Rosario y Ancoa Cersofios Ailín Magalí. Instituto D-237 Sur. Creado el sistema diferenciado de disposición inicial de residuos sólidos urbanos, por lo que se deberá colocar un nuevo contenedor verde con la leyenda I.O. Rótulo de residuos sólidos secos. Tiene la palabra el concejal Martín Acosta-Gian. Buenos días, señora Presidenta y concejales de esta honorable sala. Quisiera comenzar afirmando que nunca debemos olvidar que cada problema de nuestra sociedad es de nuestra competencia como ciudadanos de Paraná. Este proyecto nace ahí a raíz de la problemática de los residuos sólidos urbanos que se generan en nuestra ciudad, más precisamente por el no cumplimiento de la separación de estos y el sistema de días vigente. Esto muestra una de las manifestaciones de la desinformación de los ciudadanos paranaenses, por un lado, y la desorganización del sistema actual de división de residuos por tipos y días, por el otro. Ello no solo impacta negativamente la planta recicladora y la excesiva acumulación de basura en los contenedores, sino que posee un transformador ecológico negativo, fomentando así el basura de aceite abierto, el arrojo de desecho al río, entre otros aspectos contaminantes, que lamentablemente cambia la condición socioeconómica de decenas de personas por las cuales la basura tiene un precio y un valor asignado. Por ello, proponemos una solución a este problema con una separación directa en la disposición inicial de los residuos en los contenedores, con uno verde para los orgánicos y el ya presente para los inorgánicos, logrando un mayor seguimiento de la ordenanza número 9233, que aplica la declaración política y plan de acción sobre la distribución de residuos sólidos urbanos, y así lograremos un aprovechamiento total de los residuos que llegan a la planta recicladora por parte de los trabajadores de la cooperativa Nueva Vida y disminuiríamos gradualmente el impacto en el ambiente, así como también en la vía pública de nuestra ciudad. Paraná se enfrenta con la problemática de las condiciones de la basura al llegar a la planta de reciclaje, que hacen inviable un tratamiento adecuado a ésta, debido a la creciente disociación que existe entre los ciudadanos y el programa de separación de residuos actual, reincorporando, en conformidad con la resolución 9233 que aplica la declaración política y el plan de acción sobre la distribución de residuos sólidos urbanos en desechos orgánicos e inorgánicos, a favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema municipal de éstos, afianzamos nuestro compromiso de los derechos de la salud y el medio ambiente. Con esta propuesta de prevención y tratamiento oportuno en la comunidad de los habitantes de Paraná. La no separación de los residuos sólidos urbanos compromete el bienestar de las futuras generaciones. No hay duda que para contrarrestar esta problemática, debemos tomar medidas coordinadas y conjuntas. Para hacer frente a la problemática que afecta a los ciudadanos de Paraná, llamamos a otros concejales a avalar este anteproyecto y programas que lleven adelante a éste para brindar un sistema más organizado y fácil de llevar a los ciudadanos de Paraná. Pasa a comisión B. Expediente CDE número 387, 2019 de A25. Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles, Alem Zazmin Pinmaiken, Silvan Irina Nicol y Vicentín Antonella María de los Milagros. Escuela secundaria número 14, Paracao, implementando el día 15 de junio de cada año la campaña de difusión y concientización sobre el maltrato y abuso de los adultos mayores. Tiene la palabra a Ailem Yamir Pinmaiken. Gracias por la palabra, señora Presidenta. Me dirijo a usted para comentarle que nuestro anteproyecto trata de implementar el día 15 de junio de cada año la campaña de difusión y concientización sobre el maltrato y abuso de los adultos mayores. La presente ordenanza tiene por finalidad establecer una jornada anual para fomentar y promover acciones tendientes a generar conciencia comunitaria sobre las diversas formas de maltrato y abuso que sufren los adultos mayores, ya que la Organización Mundial de la Salud ha publicado estudios recientes que expresan la preocupante situación de maltrato que viven las personas mayores. La propuesta es que los centros de salud que dependen de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Paraná realicen acciones con la comunidad próxima a los fines de difundir los derechos de los adultos mayores así como promover prácticas que garanticen el bienestar de esta población y prevenir las diversas formas de maltrato y abuso. En tanto, la Dirección de Adultos Mayores debe organizar actividades destinadas al personal que trabaje con adultos mayores en organismos públicos, privados y mixtos a los fines de generar la reflexión y sensibilización sobre la temática del maltrato y abuso hacia los adultos mayores. Muchas gracias. Pasa, Comisión A. Expediente CDE número 388-2019 de A17 ante el proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Portillo María Claribel Martínez Micaela Estefanía y Sanabria Darío Lucas Gabriel. Escuela secundaria número 28, Nuestra Señora de Guadalupe. Estableciendo la colocación de carteles que concienticen acerca del cuidado y preservación del medio ambiente. Tiene la palabra Portillo María Claribel. Buenos días a todos y muchas gracias señora Presidenta por cederme la palabra. Nuestro proyecto se llama Dar Conciencia. ¿Por qué es cada vez mayor la falta de conciencia o desatención hacia el cuidado mayor, disculpe, porque es cada vez mayor la falta de conciencia y desatención hacia el cuidado de los recursos naturales, espacios, flora y fauna. De los recursos naturales y también creemos necesario el cuidado y respeto hacia la comunidad. Este proyecto quiere crear una mayor conciencia respecto a la necesidad de cuidar el medio ambiente de nuestra ciudad. Por eso proponemos la colocación de carteles concientizadores sobre el cuidado del medio ambiente. Distribuido en toda la ciudad porque creemos necesario crear una conciencia colectiva entre los vecinos y ser a su vez un ejemplo de ciudad limpia y sustentable. Muchas gracias. Pasa comisión B. Digo, sí, comisión B. Expediente CDE número 389, 2019 de A29. Anteprojeto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Vaso Aldana Antonella, Folmerdana Yasmín y Almirón Elías Adrián, Instituto D-166, San Francisco de Borja. Disponiendo la instalación de reductores de velocidad en las calles de Sobriges y Ovidio Lagos de nuestra ciudad. Tiene la palabra la concejal Vaso Alana. Muchas gracias por cederme la palabra. Me dirijo a ustedes con el fin de exponer el presente proyecto de ordenanza en el cual se propone la instalación y actualización de los reductores de velocidad sobre calles de Sobriges y Ovidio Lagos, respectivamente. A su vez, se solicita la señalización correspondiente con el fin conjunto de resguardar y preservar la integridad física de los miembros de la comunidad vecinal. Muchas gracias. Pasa comisión B. Expediencia CDE número 390-2019 de A-17. Ante proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Gareis Nahuel Julián, Chávez Julieta Antonella y Aumazane Laureano. Colegio privado D-182 Paraná High School, implementando contenedores específicos para la recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Tiene la palabra el concejal Gareis Nahuel Julián. Muchas gracias por la palabra, señora Presidenta. El presente trabajo propone la implementación de contenedores específicos en las plazas de Paraná, con el fin de favorecer el reciclaje de residuos electrónicos de fácil acceso para la población. Considerando que para gran parte de los civiles, el actual centro de reciclaje para estos residuos está ubicado muy lejos de la residencia de los mismos, lo que provoca que sean desechados en contenedores de basura regulares, entorpeciendo el reciclaje de los mismos. Muchas gracias. Pasa comisión B. Señorita Presidente, se informan los señores concejales que la próxima sesión se realizará el 1 de julio a las 8.30 horas y que se informará próximamente del día de reunión en comisión. Siendo las 11 menos 10 horas, se da por finalizada la presente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.